buenos días amigos buenos días una vueltita por ahí a ver lo que se ve un domingo amanecer a ver si damos la vueltita aquí a que vean por lo menos por dónde vamos nos acompañen en la trilla que vamos a coger la miguel pere y la niña surma nos pueden encontrar en youtube en la plataforma de el topo viajero y la niña suena o por aquí por el barrio todavía una vueltita por ahí en el barrio su suave sábana grande el caminito que vamos a hacer ahorita por allí nos vemos ya mismito por ahí para que vean el barrio de su suave sábana grande donde vive el topo viajero la niña surma izquierda o derecha a la derecha y recto a recto como dice tano saludito tano por ahí si algún día nos ve y a jodrigo 503 el jefe el patrón jodrigo el patrón vamos como 250 millas vamos en el barrio su su abajo si se mire a la cámara por cuestión de la calle no se mire a la calle porque vemos el cajo esto es oficial pero vamos a ver cómo se ve ahorita y vamos a dar vueltita porque vamos a coger una calle local esta es la calle local a unos 21 con esta sábana grande ahí está el hombre esperando a alguien que llegue vamos a dar vueltita para allá abajo para hacer planes para hacer planes inventamos un día por ahí la semana que viene para ir a la pesca quiero pescar un sireno quiere pescar un sireno a ver si pesca un sireno yo digo así porque sirena es hembra el macho tiene que ser un sireno si, porque ahí ya Santín ha pescado sirena por ahí las ha soltado ahora mal otra vez el capitán Santín ese es el capitán Santín ese es el hombre clave del bote el hombre clave pues si como siempre le voy a enviar saludos a todos ustedes amigos y suscriptores le habla la niña Zulma un saludo especial a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, el viejo mundo, Australia, a todo el mundo para el mundo saludito ahí a Vladimir o sea que si ve algún día el video a Vladimir ellos los ven ellos los ven y a las hijas de Vladimir a ver si algún día nos encontramos otra vez, nos unimos otra familia de El Salvador familia de Gloria Morales, un saludito ahí a Gloria Morales y a Mayi a ver si algún día por ahí nos visitan otra vez si algún día desean de llamarnos a nosotros pues Miguel está disponible si desean de visitarnos si desean de visitarnos pues dar una llamadita al teléfono el 603-854-3045 fácil, es el fácil como dice el hijo de Zulma Zulma fácil, saludito ahí a Joe Joe, saludito Joe hoy nos vamos de trilla por ahí vamos a quemar un poco de gasolina vamos a ver si llegamos ahí hasta hasta Cabo Rojo donde está el Capitán Santín estamos aquí ya en Magina estamos llegando a la escuela en Magina que es ahí donde el topo viajero cuando Chamacón estudiaba ahí a la mano derecha del video así es en la escuela, imaginas ahí donde el topo era el número uno ahí estamos cortando clases por aquí está el parque también y está el parque Pelota de la mano derecha ahí mira el señor de las viandas llegó para atrás hace un tiempito que uno venía por ahí y por aquí está la panadería donde venimos a buscar el pan aquí está la panadería a la mano izquierda y el mini supermercado también está el supermercado Zilabel por ahí hoy nos fuimos de trilla van a ver más que cajetera no puedo presentar baile porque está tempranito no puedo presentar música porque está tempranito hoy nos montamos en el carro para irnos a andar para irnos a correr un jato en gasolina y en vehículo y doblamos a la izquierda esto es para Laja por aquí se coge para el pueblo de Laja allí yo tengo un amigo bien que me quiere mucho en Laja que me quiere mucho compare a Laja con El Salvador y poco me da pero pero hay que seguir viviendo hay que seguir gozando ahí está mi amigo Kaki Kaki siempre está por esta calle siempre está por ahí el muchacho yo esta cajetera es la 1 1.17 que va a Palaja eso que está allá abajo es la siembra de plátano ahí es en ese sitio y era donde sembraban los pimientos, los tomates Fiona lo cogió lo destrozó todito Fiona lo cogió lo destrozó lo destrozó por completo nos tumbó todo aquí estamos en los plátanos, en los guineos aquí a la mano izquierda eso es de guineo nada más no hay que montar guineo por ahí guineo y guineo y guineo Fiona lo cogió no dejó un guineo parado ahí estaba todo todo roto ahí también ahora que está todo verdecito aquí los cuidan bien cuidados pero cuando viene un desastre natural no queda ni una mata no queda una mata para pero así es donde quiera donde quiera eso por aquí esta cajetera se llega a muchos sitios a muchos pero muchos muchos lugares se llega por aquí a Laja a la plata a la escarnación a la cuara a muchos lugares donde quiera que te mete sale y Ramón, Ramón de donde es este? Ramón de la jícara de allá de aquí mismo de la cuara pero por otro lado Ramón, Ramón si es un gatito el pobre gatito ahí está durmiendo en el mismo día en la calle ahí 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 cambia el cuero y se pone flaco y después vuelve a hacer otra vez en otro lado esta es la plata aquí la plata la plata la plata la plata la plata pero aquí también vengo yo familia allá arribita sobrino me va a dar trono el agua no para allá madre madre es otra panadería más aquí está el pan botado el que no quiere comer pan no come pan aquí está el pan botado por donde quiera ahí está el corillito ahí está el corillito hay leña ahí 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 hacen el tancocho pero aquí yo picaba caña con dos chamacos allá atrás atrás esa casa de dos pisos picaba yo caña que era el mercado aquí entonces eran fincan antes esto era caña ahí todo eso era caña antes aquí no había tantas casas ahora aquí hay tantas casas entonces había aquí a la madre izquierda que eso era caña por abajo caña a ambos lados todo esto era caña la madre izquierda caña para aquí caña para allá aquí no había caña está todo perdido ahora agua de la gesta estamos llegando a la entrada de el salado ¿porque le dice el salado? el agua es salado el agua es salado entonces porque es salado todo ahí eso que es agua dulce eso que es agua dulce pero es agua salada tiene quien beba agua hay que comprar agua de botella hay que ir para aquí a la izquierda hay que comprar agua de botella porque el agua es salada salada pero salada imagínate por lo menos hay que hacer el agua dulce no hay que hacer el agua dulce no hay que hacer el agua yo me pongo me tomo una botella porque acá no se puede entonces por aquí estoy llamado a la derecha todo eso era caña por aquí yo picaba caña aquí también cuando joven cuando joven cuando joven cuando joven yo soy un viejito ya no tenga la edad la edad